Las celebridades tienen los mejores maquillistas del mundo y estamos acostumbrados a verlas lucir a la perfección, pero recientemente la moda es publicar selfies sin ninguna gota de maquillaje. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vivian Fabiola y no sé si han notado en las redes sociales, pero se ha vuelto muy popular que las estrellas compartan fotos al despertar o simplemente a lo natural y por ello aquí te presentamos las 11 celebridades que no se apenan y muestran al mundo lo bellas que son naturales. Comencemos con la reina Queen B Beyoncé. Ella siempre acostumbra deslumbrar en sus atuendos repletos de pedrería y con el cabello siempre perfecto, pero gracias a este selfie que publicó a solo días de presentarse en los BET Awards, vemos que no necesita tanto maquillaje de ojos ya que su rostro es bellísimo aún sin el delineado y pestañas. Esta foto no fue ni su primera ni la última sin maquillaje, aquí la vemos recién despertada o qué tal en la playa con su cabello rizado naturalmente o hasta esta con la corona de flores. Definitivamente demuestra que es toda una reina. Y hablando de reinas, nuestra chica número 2 de esta lista es la reina de la aceptación y hablo de Demi Lovato, quien casi todos los lunes sube una foto a su Instagram con el hashtag Makeup Free Monday o no usar maquillaje los lunes. En esta foto la vemos que no le da pena andar sin maquillaje frente a su novio Wilmer Valderrama y en otra al salir de su clase de spinning o hasta en su bata después de bañarse. Después de haber sufrido de bulimia, pues Demi se ha vuelto en una embajadora de promover la salud, aceptación y más importante de amarse a sí mismo. La tercera en la lista se trata de Katy Perry. La princesa del pop normalmente se presenta en exóticos atuendos con pelucas de mil colores y su rostro pues siempre luce a la perfección, pero en esta foto Katy demuestra que se la pasa de maravilla en la piscina sin maquillaje. En otra foto que publicó horas antes de su épica presentación en el Super Bowl o Super Tazón, Katy burló la aplicación de celulares similar al Photoshop Facetune y se tomó un selfie luciendo natural pero cubierta en crema. Lo único que faltó ahí es Katy que nos dé la receta. Bueno, sigamos la lista con la cuarta y se trata de la estrella de reality Kylie Jenner. La joven quien siempre se mostraba sin maquillaje en el programa de Keeping Up with the Kardashians ahora no acostumbra hacerlo tan seguido. Ahora que se ha vuelto en todo un símbolo sexual, Kylie de 17 años nos sorprende cuando sí comparte selfies y nada de nada. Aquí vemos esta foto de Kylie sin pestañas y sin labial, pero esto llevó a las redes sociales a preguntarse una vez más, Kylie tiene los labios operados o inyectados. Ella se defendió en la entrevista para la revista Cosmopolitan edición de febrero diciendo, ustedes me han visto crecer desde los nueve años, mi rostro va a cambiar, me sé maquillar y hacer contorno, no tengo nada contra la cirugía plástica pero ahorita no quiero eso. Entonces ahí está la respuesta, tanto que ustedes me preguntan si se inyectó u operó, aunque no sé si creerle. Bueno y seguimos con la talentosísima de Lorde. Ella me encanta por ser una chica tan real y todos sabemos que criticó en el pasado cuando le hicieron Photoshop y este selfie sin maquillaje solo demuestra lo humilde que es y aquella dijo, aquí en la cama con mi crema de acné. Esto recibió respuestas muy buenas de sus fanáticos que le decían, te amamos. Aquí vemos otra foto de Lorde, a lo natural, sin ese labial que la distingue, acompañada de su mamá y su novio. A la próxima, chica la hemos visto con y sin maquillaje, con y sin ropa y siempre publica fotos a lo natural. Aquí saca la lengua cubriéndose los senos o esta otra con su crema de noche y en pijama y en esta mi favorita Miley Cyrus al lado de su puerquito repleta de lodo y qué tal está a punto de desayunar. Otra de las razones de cuál amar a Miley Cyrus. La otra estrella que es amada por su belleza natural es Brianna, quien siempre refleja estar segura de sí misma durante los días de Navidad, pues ella publicó estos selfies seguiditos en Instagram sin maquillaje donde hace muecas y gestos. Lo único que tengo que decir es qué ojos. La próxima estrella sin maquillaje es la bellísima Selena Gomez y hasta en el carro de pasajera se ve bonita y realmente no luce nada de maquillaje. Si regresamos al pasado, Cel tiene mucho tiempo compartiendo estos selfies sin maquillaje, como por ejemplo esta foto donde dijo, pensé que solo le gustaban las latinas. Su cabello café le luce increíble. Y por su parte su mejor amiga Taylor Swift es otra que no se apena en compartir como ella es naturalmente. En la primer foto sin maquillaje la vemos con su amiga, adornos navideños y lo más importante vemos que es súper bonita sin labial y demás. En este otro selfie sus ojos azules resaltan sin el delineado. Y otra chica que acostumbra compartir selfies sin maquillaje es Belinda. En esta ella luce sin absolutamente nada de maquillaje, solo un poco de color en su nariz por el frío que se siente mientras practicaba el deporte de esquí. En esta otra está más que lista para ir a la playa sin maquillaje como debe de ser, pero claro, mi favorita es en la cama recién despertada. Y la última en la lista es Shakira. Para los que tienen más de 10 años siendo un Shaquí fan como yo, pues saben que ella acostumbraba a lucir maquillaje muy marcado, pero recientemente se ha vuelto en la reina de no lucir nada de maquillaje. Aquí la vemos tomándose un selfie y acá acompañada de Carlos Santana en los ensayos para su presentación en el mundial, pero la foto más adorable de todas es embarazada de su hijo que curiosamente ya nació Sasha, su pequeño Milán y claro, el amor de su vida Gerard Piqué. Con esto concluimos nuestra lista de las 11 celebridades que no se apenan en compartir fotos sin maquillaje. ¿Cuál creen ustedes que luce mejor a lo natural? Opinen debajo y si les gustan estas listas divertidas, pues no se pueden perder la de las fotos más sexy de Rihanna oprimiendo este video a mi lado. Compártanlo, suscríbanse y para ver mis fotitos con y sin maquillaje síganme en Instagram y Twitter, arroba Vivian Fabiola B o arroba Clevver TV. Nos vemos por ahí.